tercer bloque de loquitos por el fútbol y nos fuimos al sur de la madre de ciudades donde la escuelita de café rodríguez más precisamente en el barrio san germes ahí atrás bien atrás del barrio está la escuelita de café también como pasó con walter pug solo nos está pasando con café canchas desoladas sin chicos jugando y eso es lo que no nos gusta a nosotros pero estuvimos ahí precisamente donde entrena la escuelita de café un maradoniano café hernán maradoniano que nos contó lo siguiente bueno café querido como andamos buen día buen día hermoso día para hacer la nota pero bueno estamos acá donde estamos situado en la manzana 8 del barrio san germen al fondo al fondo al fondo al fondo al fondo al fondo al zona sur de santiago el estero escucha cuánto hace 100 días más o menos y 100 días que estamos parado en todo en todo todo en lo laboral 100 días y ves todas las canchas vacías qué sensación te da y eso es una no sé qué la palabra exacta cuál es pero una desolación por los por donde anden cualquier parte del barrio de santiago ver las canchas así da una pena pero bueno es un mensaje que sale con todo esto que está pasando es un mensaje de dios los chicos que te dicen los chicos profe cuando profe cuando si es más van a casa a preguntarnos cuando cuando arrancamos pero bueno esto es el día a día este es el día a día y no se sabe cuándo podemos llegar a arrancar se siente el rumor que por ahí en agosto septiembre pero solo dios lo sabe cuándo cuando vamos a arrancar y en este tiempo que pudiste hacer café en este tiempo mirá germen mirá aparte de dormir si aparte de dormir porque si tu papá en enero y y se dormía muy poco el día a día que levantaba la mañana y no hacer nada así que no ha agarrado un poco la cocina así al medio día empezó a cocinar por la tarde ha sido casi un mes de entrenar por la tarde porque estaba comiendo la cabeza pero bueno ahora sí cocino todos los medios todos los medio día así que apúrate vamos medio día que lees salsita hoy como yo con una buena polenta sí 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 me he dedicado a la cocina y qué comida que una tortilla de papa carne mechada ah bueno olvidate sí bueno la salsa es un poco de menú escucha nene o nena 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 sonaste sí tengo una chiquita está casi 43 años y nos ha tocado en grande ser padres así que seguramente va a ser malcriado te va baboso no sí 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 me ha agarrado en un buen momento digamos porque sea consciente de lo casilla que venía la chinita la bebé y así que feliz muy feliz y futbolera la va sacar o no? Que no sea botinero. No porque vos sabes la fama de los futbolistas pero desde el medio local de allá de afuera. Te quería preguntar sobre las escuelistas de fútbol, si tienes contacto vos con los otros profes, cómo la están viviendo o lo que están haciendo, sabes algo, cómo estás entrenando, si estás entrenando, si mandas videitos a los chicos o le diste vacaciones directamente, mucho trabajo en el colegio. Tenemos sinceramente muy poca comunicación con los otros profes, he estado el otro día con Bombo López y también está en la misma situación y después el tema de los entrenamientos de los chicos, hace un mes más o menos mi profe le ha mandado una rutina, una rutina fantasma y bueno, le empezó a mandar video a los chicos de lo que hacían, pero un cien por cien, no, no. Escucha, vos mirame a mí y así te van a venir los chicos, no? Después de la cuarentena te van a venir, te van a venir un poquito ese hido de peso o no? Sí. Vos cómo lo vas a ver a los chicos, hay alguno, algún Montenegro ahí en el grupo tuyo? No, vos estás bien. Ah, yo no. No. Vos ya no son. No, sí, sí, más, justamente ayer los chicos que han ido a verme, no eran ellos, o sea, están en el cien de peso. Ah, sí, estás jodido, che, mucha comida y te fueron a buscar agua al mediodía encima. A mí, a mí, sí, acusando a uno de los chicos y se le ha importado más. Ah, sí. Escucha, y en los colegios alguna novedad, sí, de los chicos, che, profe, ¿sabes qué? En el colegio ya me tienen cansado, me están dando mucha tarea. Y lo vivo en casa, lo vivo en casa con mis hijos ahí, lo vivo con ellos porque es de todos los días, de todos los días, la tarea. Y bueno, me parece bárbaro. Escucha, te has tocado un tema lindo, interesante, que lo estuvimos tocando con los Loco Baloy, con Pinino Ruiz, las inferiores. ¿Qué le pasa a los chicos que terminan la escuelita de fútbol, pasan a inferiores y después medio que van desapareciendo y no llegan a estar en Central Cordo en una primera o en Mitre o en Güemes? No sé si le está faltando algo, si no le dan la oportunidad a los chicos. ¿Cómo ves ese tema? Y mirá, gordito, el tema de cuando salen de escuelas inferiores, cuando saltan, para mí pasa mucho por los padres. O sea, es la dedicación que le da tanto de, me pasa a mí en la escuela, arrancan bien los papás de los cuatro años hasta que se van de aquí, o sea, hasta que van creciendo y le van soltando la mano. Y bueno, llegan a la edad de 13 años y los padres piensan que ya son grandes, ya los mandan solos por aquí a la noche. Eso ha pasado hace dos años más o menos aquí y se le habla mucho a los padres, pero después el tema de inferiores, el chico como que siente que le sueltan la mano a los padres y por ahí van los chicos solos, se largan a la entrada. Y por ahí ni van. Por ahí ni van. Entiendes? Yo sí mando, cuando Marcelo Ruiz estaba en el instituto, a los chicos que los papás realmente acompañaban y que eran responsables los chicos, tanto en la escuela como aquí, sí los mandaba a Marcelo al instituto. Y han quedado varios, varios chicos están ahí. Sí, porque viste por ahí, vos decís, che, no tenemos jugadores, hoy está Central Córdoba, aquí está el Kilibega, pero el Kilibega ya es grande, viste, no es un chico. Y ha cambiado mucho, Germán Moza, que ha cambiado mucho el fútbol de tanto de, no sé, novena. Porque la mayoría de los chicos se van de chico, de acá de escuelita yo conozco un montón, te habrá pasado que algún chico de tu escuelita si te haya ido a Atletico Tucumán, a Belgrano. Y estando Central Córdoba, Mitre o Güemes, ¿me entiendes? Y pasa por otra cabeza, yo sé, exigen desde chico quizá el resultado y vos sabes Germán que de 100 chicos llega uno. Y estamos, creo que le estamos errando el concepto de eso, tanto al pequeño como a los padres. Creo que el padre piensa que con su hijo se va... Se va salvando. Se va salvando. Y no... Y se puede salvar de otra manera, puede ser abogado, contador, estudiando. Estudiando, estudiando. Aquí lo primero... No un bajo como nosotros. Lo primero que se le inculca es el estudio. Claro. Es un recreo para ellos, viene, se divierte. O cuando salimos a jugar a las provincias, nosotros sabemos que son muy remontas las... Que vamos a llegar a una final, ¿no? Porque competimos con clubes. Estaba ahí a un tercer puesto, pero ha sido... Sí, sí. Porque River ese día me ha vencido mal. Claro. Pero... Pasé. Son lindos momentos que pasan los chicos cuando les toca ir a jugar a otro lado. Y ahora tenías vos un campeonato para ir o siempre entra el de Donis también. Sí. Y también todo se ha cortado y eso es una decepción también para los chicos, ¿viste? La cabeza de los chicos. Sí, sí, sí. Como hablábamos con... Con Bombo, o sea... Los torneos nacionales ya también están... Ponerle que se realicen su hinchale en octubre. Eso... Ya está casi un 80% que no se lo va a hacer. Me comentaba Bombo por todo esto. Eh... Y aparte no... No saben si lo van a mandar los padres. Claro. Ese es el gran problema. Cuando comencemos aquí también en las escuelas en Santiago. No saben si los papás, los mamás lo van a mandar los chicos. Sí, aunque vos tengas protocolo, no haya tantos casos acá en Santiago. Sí, sí. Pero... El miedo siempre está. Va a quedar hasta que no aparezca una vacuna. A mí hasta para salir a comprar... Te soy sincero, para salir al almacén. No. No, no, no. Yo soy... Y eso que sos joven. Sí. Dentro de todo. A tu edad. No sos alto riesgo. No, pero... Soy miedoso, sinceramente. Está bien. Pero bueno, pero todos tenemos que tener ese miedo, viste. Soy miedoso, soy miedoso. Sí. Pero va a cambiar mucho, ¿no? ¿Vos decís que vamos a cambiar o no va a cambiar la sociedad con todo esto? Eh... Esperemos. Esperemos que... Que... Que tengamos otra cabeza. Que nos ayude a ser un poquito mejor personas. Porque esto ha sido un golpe para todos. Para todos. Hay mucha gente que la pasó mal, ¿no? Y la gente... Vos sos independiente, ¿no? Yo soy independiente, sí. La gente... Sí, sí. Independiente como... Ah, no. Vos no sos independiente. Vos sos empleado. Bueno, gracias a Dios, yo soy un agradecido al canal. Soy un agradecido. Pero... Vos sos independiente y no... Sí, sí, sí. Independiente. Y bueno, hemos pasado ahí un... Un bajón con todo esto. Como todos. O sea, tanto el que... Laburaba en la administración también lo ha sentido. Claro. Pero bueno, sabía que... Tu entrada fuerte era en la escuelita. Eh... Tenía otra entrada. Laburaba al mediodía con un amigo en... Tengo una combi. Laburaba. Eh... Que bueno. O sea, era un transporte escolar y eso también separado. Así que... Todo. Todo, todo, todo. Justo te enganchó la escuelita y el transporte escolar. Sí. Justo te enganchó las dos cosas. Sí. Así que... Difícil, che. Difícil, difícil. Pero bueno, ya estamos a flote. Esperando que... Que salga un nuevo protocolo. Para que arranque el fútbol aquí a Mateo. Porque ustedes son una gran parte de la educación del chico. Sí. Porque... Eh... Ustedes... Son... Eh... Aparte de escuelita, son la contención que tienen ellos de muchas cosas. Y nosotros, Germán, aquí en el caso de mi escuela, nosotros lo primero que le inculcamos es eso. La educación, el estudio, el respeto hacia los mayores. Después, el resultado... Aquí tenemos todos clases de pequeños. Todos. O sea, no se discrimina, ven de decirte así. O sea... De todo. Salimos a jugar cuando nos vamos a... A jugar a otro... Siempre nos vamos a Reconquista, porque siempre nosotros también ahí. Eh... Nos vamos con mi escuela. O sea... Vamos... Nos divertimos y... Eh... Y la pasamos bien. Escuchá, también tenés chicos con discapacidad acá. Sí, sí. Es algo increíble, que... Que... Algo lindo. Que traigan sus mamás que confíen en nosotros y... Y que la madre después te diga, sí, he evolucionado mi hijo en la escuela. Bien. Algo... Mis profes, más que nada, porque laburan muy bien. ¿Y qué sensación te da cuando vos decís, che, bueno, me están dejando una persona con discapacidad y después te viene y te dicen, che, muchísimas gracias, ha mejorado? Yo soy un... Eh... Con esa clase de pequeño, eh... Es un trato... O sea... El doble de prestarle atención a ellos. A ellos. Y cuando viene... He tenido casos, varios casos de eso y... Y me llena el alma. Ver a un chico que hoy juega el fútbol... Eh... O sea, compita en la... Sí, sí. Entra a jugar, entra a divertirse. Llevarlo de viaje, que se divierta, que el padre se ría al lado de él. Eso no tiene precio. Así es. No tiene precio. Te felicito, Café. Ojalá que vuelva pronto esto y... Queríamos estar presentes en los lugares. Acá estamos en tu cancha, en tu casa. Y bueno, ojalá que... La próxima vez que vengamos esté lleno de chicos. Eh... Gracias, Germán. Eh... Siempre... Bueno, por ahí nos mensajeamos y... Eh... Para ver cómo andan uno o el otro y... Y bueno... Te felicito por... Por... El programa que haces, porque... Eh... Llena, digamos... A... Corazones de Santiago. Es así. Porque andas por todos lados, así... Te felicito, de corazón. Te felicito.